Agradecer la presencia de los y de las representantes sindicales más importantes a nivel global, algunas como Sharon, ya hemos estado reunidas en diversas oportunidades. Yo quiero comenzar con lo que dijo Sharon. Sharon habló de virus, de un virus, y todos nos referimos a este episodio de la Argentina y de los fondos buitres, que sin lugar a dudas es un leading case en la Argentina. Pero este virus no apareció ahora. Este virus, bacterias, o como quieran llamarlos, comienza fundamentalmente cuando el neoliberalismo implanta en el mundo, caído el muro de Berlín, la ideología de que se había acabado la historia y que no había otro modelo de desarrollo que el que planteaba ese neoliberalismo que significaba la teoría del derrame, derrame que nunca llega, el achicamiento de las conquistas sociales, porque esto daba competitividad a la economía. A partir de la generación y la aparición de los denominados bancos de inversión, comienzan a generarse lo que se llaman los derivados financieros. y que vienen a contrariar la esencia misma del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo se lo mire, desde la ideología que se lo mire, necesita necesariamente, y valga la redundancia, articular la fuerza del trabajo y la fuerza del capital. El dinero para poder reproducirse tiene que pasar por el circuito del trabajo, o sea, de la producción, de bienes, de servicio, de innovación, de tecnología, de investigación, pero el dinero no se reproduce a sí mismo porque alguien apuesta sobre un modelo econométrico, sobre un modelo o un diseño financiero que no tiene ningún sustento ni ningún anclaje en la producción. Y comienza una suerte de degeneración cada vez más grande del sistema hasta llegar al caso ya de los fondos buitres, que son su máxima expresión. No estamos ante un problema de ganancia rápida, estamos ante un problema de usura internacional, porque para que ustedes tengan una idea, la Argentina, que reestructuró el 92,4% de su deuda soberana, ha pagado a la fecha, desde el año 2003 a la fecha, 190.000 millones de dólares. Ha cumplido rigurosamente sus obligaciones, tanto las que reestructuró Néstor Kirchner con el 76% en el año 2005, como la que me tocó completar a mí con el 92,4% en el año 2010. O sea, y con una rentabilidad más que atractiva. Ahora, aún con juicio, pueden ingresar al canje. De ingresar al canje obtendrían en dólares una rentabilidad aproximada a partir de los 48 millones de dólares que invirtieron cuando compraron esos fondos, ya defaulteados la mayoría, en el año 2008. Una ganancia en dólares, desde el año 2008, la fecha superior al 300%. La Argentina ha revelado una voluntad de pago como nunca antes ningún gobierno. No solamente esto, siendo Presidente Néstor Kirchner, pagó y canceló totalmente la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Estamos ante un modelo absolutamente depredador. Por eso es un modelo buitre. Porque yo creo que en realidad, como lo dijo un importante Presidente, que es una de las potencias del mundo, que visitó hace muy poco tiempo mi país, me dijo, pero Presidenta, ¿usted realmente cree que este problema es por 1.600 millones de dólares, que es lo que se está demandando acá en el juzgado del doctor Griesa? Me dijo, no. Son dos cosas. Una, escarmentar a la Argentina, que tuvo un modelo de desarrollo que no se basó precisamente en las indicaciones que del consenso de Washington, al contrario, del modelo neoliberal. Pero fundamentalmente porque ustedes son la segunda reserva de gas shale del mundo y la cuarta de petróleo shale del mundo. Algún exfuncionario de este país que se entrevistó con un funcionario del mío, dice que se habla ya de la Argentina en algunos lugares de la administración de aquí como la nueva Arabia Saudita. Estamos ante una sentencia de carácter incumplible. Cuando alguien dicta una sentencia de carácter incumplible, no es casualidad, no es porque no sabe de derecho. Yo no voy a cometer la ingenuidad porque el doctor Griesa es un juez municipal o no conoce el derecho, o es un señor mayor que se equivoca y hace las cosas así. No. Las cosas tienen una orientación, una dirección y un fin. Tirar abajo la reestructuración exitosa de la Argentina del 92,4% de la deuda. También hagamos mucha fuerza en cada uno de nuestros países para que durante el curso de este año y del que viene, antes de que se celebre una nueva reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, tengamos listo y sancionado el tratado multilateral, se llama, ¿no es cierto? Marco regulatorio multilateral para la reestructuración de deudas soberanas.